No, a todo le falta un tema, ¿ok? Vamos a tocar este tema, jóvenes, este chale sabroso, algo rico que viene para la gente que le gusta la música rica de la hermana de pública del Perú, Claudio Morán, suéltala. Claudio Morán es el sabor auténtico de Claudio Morán. Venga este ritmo. Dulce. Y perros, ni gallos, junior, callejero, los más paisos. Y Bonilla y la clave a través de los años. Llega a los mejores parientes pobres. A mejor organización. Y nada más. Dulce. A la voz del Arthur. Dulce. Ese Manolo. Dulce. Como el eterno y cabez. Oye. Para toda la comisión organizadora, el grupo Amistad y la mayordomía de San Antonio. Primero. Dulce. Como el eterno y cabez. Dulce. Como el azúcar y cabez. Dulce. Como el eterno y cabez. Dulce. México puro peso. Estados Unidos puro dólar. Chamacos locos sociales. Seguidores. El Pidio se dejaron ir hasta Rink. Timal. Estoy enamorado. De una linda morenita. Tu concreto es que me ha... No grites, güey. Ay, pinche Grinch. Coreanos HBC. Grinch. El Pidio se dejaron ir hasta Rink. Coreanos HBC. Como el eterno y cabez. Allá estaban los ángales del infierno. Espera, Tigrin Tranchis. Como el eterno y cabez. El amigo de Grinchis. Allá para la producción de Chuy. Coreanos HBC. Como el azúcar y cabez. Y los que payas son Freddy y el Chango. Coreanos HBC. Como el azúcar y cabez. Para hacer una grafiti. No necesito tener talento, solo un poquito de imaginación Tengo gusto presentarte a toda mi organización Simpáticos Junior y fanáticos Alarmona, Sio, Momo y el Burra Y sin Teodoro, el Moreno y el Técor Lucy y Conchita Estoy enamorado de una linda morenita Toco grande que me hace suspir al diablo Habla con este cabrón Dulce como la luna Antes de morir leemos historia para que nos lleves en la memoria Activos UDG Carlos y Hermosco Miguel Miguel de Guadalupe que tanto en las alturas Venís a los extremos hoy en tus aventuras Dulce como la luna Dulce como el eterno cabello Y nacionales internacionales Somos los matos y delegados 13 únicos originales Cumbia Cumbia Que sigues haciendo, te vamos a saludar Grinch 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 Desde la zona de salami, cultura, la artesanía En la clasera de los coreanos, HPC La mejor de hoy en día, niño Grinch Grinch Nosotros regresamos más al rato Comen su compacto volumen 1 Del lado izquierdo de la cabina Allá está el compacto volumen 1 Listo ya Hombres de negro, pueblo de Jesús Guamantla A la venta ya, jóvenes El compacto volumen 1 Nosotros regresamos ¡Gracias!